Un insólito caso se presentó en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, donde la Policía Nacional atendió a una joven madre de 21 años que estaba a punto de dar a luz en un parque. La mujer, con la ayuda de los uniformados y la Secretaría de Salud vía telefónica, realizó el trabajo de parto. El bebé fue llevado al hospital de Meysen, donde está siendo valorado por el personal médico. Así mismo se encuentra muy estable la mujer y con el bebé es un caso muy importante para nosotros que nos da felicidad atender esta serie de casos.